Warner Bros. anuncia una nueva película de Lord of the Rings para el 2026 y esta es mi opinión. En el artículo de Baraget y escrito por Jennifer Mass, se reveló que Warner Bros. está desarrollando una película de Lord of the Rings y que Peter Jackson va a regresar, pero como productor, ya que realmente va a ser Andy Serkis, quien es famoso por interpretar a Gollum, quien va a protagonizarla y dirigirla. Entre los trabajos de dirección de Andy Serkis se encuentran Reed, Mowgli y Venom 2, Let There Be Garnished. Esta noticia se dio a conocer en la llamada de inversionista de Warner Bros. y claramente es toda una estrategia para motivar a la gente que invierta, a los inversionistas, a que pongan dinero en los stocks de Warner Bros. que están por el piso, están históricamente en uno de los peores momentos de su historia. Y en cuanto a esta noticia, yo como fanático de Lord of the Rings, de las películas específicamente, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero vamos a comenzar por lo bueno. Peter Jackson de regreso, excelente. Peter Jackson como productor, no es malo, pero lo hubiera preferido como director. Dicho eso, él dirigió también la trilogía de The Hobbit y pues no el Lord of the Rings. Pero esa trilogía sufrió de ser demasiado ambiciosa y eso no es necesariamente culpa de Peter Jackson. También en el artículo se habló de que la película está actualmente en proceso de ser escrita. Y Zafla dijo que esta historia va a explorar algo que no se ha contado. Lo cual no es realmente cierto. Para el 2009 salió un mediometraje que se llama Hunt for Gollum, que es casualmente el título de esta película. Y cabe destacar que todas las imágenes que están viendo son de ese mediometraje de Hunt for Gollum que está en YouTube. Ahora, tenemos que hablar de El Olifante en este cuarto. Andy Serkis como director a mí no me convence, siendo honesto. Otra cosa es, él va a protagonizarla y va a dirigirla. Andy Serkis no es un joven. Yo me imagino que utilizará dobles de cuerpo para que interprete los movimientos de Gollum. Mientras que él va a hacer la voz y el motion capture de la cara. Pero no me lo imagino haciendo todo el trabajo de motion capture. Lo cual no es un negativo para nada. Obviamente hay que ser realista con la edad del actor slash director. Lo que no sé es si es necesario. Claramente esto es un IP que Warner Bros. le quiere sacar chavos porque necesitan chavos. Y es uno de los IP más reconocidos. Esa es la misma razón por la que están haciendo la supuesta serie de Harry Potter. No es porque la necesitan hacer, es porque tiene este IP que tienen que sacarle dinero. Pero no, a mí no me convence Warner Bros. A mí no me convence David Sassler. Sí, fue una buena estrategia traer a Peter Jackson como productor. El equipo que están montando no es un mal equipo. Pero el motivo para hacerla, por lo menos a mí, no me convence. Como que cool, me encantaría volver a este mundo. Pero no creo que realmente los motivos para hacer esta película sean genuinos. Ey, y al final del día esto, un negocio. So, fuck it. Si la van a hacer, la van a hacer. Y si es buena, es buena al final del día. Eso es lo que importa realmente. Pero como fanático de Lord of the Rings, simplemente siento que están tratando de estirar el chicle. Pero, esa es mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sesión de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Esto fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.